Así es mis amigas jardineras, miren, vamos a hacer un recorrido con mi amiga Mariela que me va a acompañar. Ella va a recorrer en el jardín porque dice que le gustan las plantas, le gustan las flores y ella quiere aprender a, ¿cómo se llama? A cuidarlas porque dice que le gusta y como ella está empezando entonces la vamos a ir enseñando un poquito, así como la corona de espina o corona de Cristo como le dicen esa plantita debe estar siempre húmeda el sustrato y si tiene su tiempito de llegar a florecer cuando está floreciendo se le pone abono, fertilizante para que florezca, es muy bonita y esta de aquí se llama este camarón, camarón amarillo. A esta si no le sé el nombre y cuando no está bien florecida es más bonita. Ay, qué linda. Esta también tiene flores, ¿verdad? Sí, ajá, sí, ella es begonia. Esta también es begonia pero esta es de otra, ¿cómo se llama? otra matita pues ya hay diferentes formas de begonia. Sí, también florecen. Esas de ahí son como se llama veraneras. Sí, ellas permanecen florecidas. Ellas se pueden hacer arcos, ¿verdad? Ajá, sí, también sí. Se hace, ahí se le va dando forma, la forma que usted quiera. En cambio yo por el espacio las tengo nomás en macetas. Y ahí se le puede podar para que no se hagan, no se hagan muy grande. Pero habiendo espacio, ahí sí se le puede hacer, dejarlas a ellas que crezcan como ellas quieran. La de acá, esta es? Esa es de color blanco. También llama veranera. La que está allá del lado suyo, esa la fucsia también es veranera. La amarilla que está allá también, también es veranera. Tienen el mismo cuidado, ya no les gusta mucho la humedad. Les gusta que el sustrato esté esté más seco que húmedo. Sí, se secan más pronto por lo que están en en materas. Y así hay que ponerle fertilizante también para que se mantenga la floración. Uy, sí, todas son bellas, hermosas, preciosas. Sí, amiga, ahí usted poquito a poco va aprendiendo de las plantas. Y por acá tenemos que son cactus, ¿no? Sí, exactamente. Esos son cactus. A ellos sí les gusta el sol. Les gusta bastante el sol, no les gusta mucho el agua poquita agua. También el sustrato que sea drenante. Que tengan, las materas tengan bastante hoyo para que cuando le eche el agua corran, ¿no? Para que no se le hinchar que el agua porque si no, se pudren, se mueren. Y estas plantitas, por ejemplo, esta de aquí nomás solamente es de adorno, nomás. Esas no tienen flores. No, esa ya no florece. Así es. Pero aquí, esta begonia, mira esta begonia de ahí. Esa tiene esa flor pequeñita. A ver si es que le eche. Sí. La flor pequeñita, pero también sí florece. Esta es este lecho, ¿verdad? Ajá, ese es el lecho que usted quiere. Solo hay una de esas. Esas no tienen... No, ya le tengo, ¿cómo se llama? Separado porque me dijeron que usted venía a ver mi lecho. Ya le tengo ahí su... Esa de aquí, esta es la... Ajá, esa se llama epipsia. Sí, esa hay de diferentes colores. Hay de rojo, puede haber el rosado. Aquí hay más begonias. Esta es la que se... De las noches duerme, ¿no? Ajá, sí. Esa plantita duerme. Esa es este... Trebol morado. ¿Y esta es de bastante o de poca agua? Poca agua, solo húmedo nomás. Ay, qué lento. Aquí está este otro de lecho, pero este es de otra forma. Ah, este es diferente. Sí, es diferente a los otros. ¿Por qué? Este es diferente por las hojitas. Sí, por las hojitas. Mira, aquí se le hace una hojita como... No sé, mira, si ve el modelito. Sí, el modelito. Sí. En cambio, los otros son largos. Y aquí le tengo el suyo. A ver. Ay, este es normal, ¿verdad? Ajá, sí. Pero se hace bien largo. Así ve como este que tengo aquí arriba en la puerta. Así es. Se crece, se hace bien largo. Así es el que tiene usted. ¿Y este es de poca o de mucha agua? Siempre le gusta el agua, pero... Claro, no... Ya usted lo ve un poquito seco. Ya tiene que echarle agüita. Ay, yo... Sí. Ese es el que se va a llevar usted. Así. Seguimos recorriendo por aquí. Para que vaya bien. Ah, este es el árbol de jade, ¿no? Ajá, sí. Ese es el árbol de jade. Ay, lo tiene lindo, lindo. Es difícil este de mantenerlo. Ajá, sí. A veces un poquito complicado, sí. Pero sí, sí se da nomás. Bien. Tiene bien florecitos. Así está bien. Con hojitas tiene bastante. Ajá, sí. Él es sol. Sí se da en el sol, se da en... Ah, esa es la que me gusta. Esta de aquí es. Ah, esa es la cinta. Ajá. De monedita. Acá en el árbol de doblas. Ahí está la monedita también. Las tengo ahí mezcladas. Ah. Sí. Y esa de aquí. Ah, esa es calanchoe. También florece. Ah, esa es la monedita. Ah, sí, ese le dicen el pescadito porque miren la florcita como la hace la... Como un pescadito. Como un pescadito, sí. Ay, acá miren. Sí. La boquita chiquita, por eso le dicen el pescadito. Qué monedita. Ajá. Por ahí tenemos otras plantitas más. Y usted tiene que ir viendo que nomás la que quiere. Miren, por ejemplo, esta de aquí es igualita a la de allá que le digo que no ha florecido. El calanchoe, este es el rojo. De allá es amarillo, pero no ha florecido todavía. Y esa de ahí es el... ¿Cómo se llama ese? Tu no le dicen. Ajá. Sí, yo esa me la encontré por allá botada en la basura. Pero que lo cogió así pequeño o ya así grande. Estaba bien grande, pero botado, deshidratado. Corté ese pedacito y me lo traje. Y ahí está bonito, miren. Está bonito. Sí. Es difícil de criar. Y ahí... A ese también me lo recaté así mismo en la montaña. Un pedacito. Y miren, está bien grande. Está bonito. Ajá. Ese parece como un dibujito. Así lo ven. Ah, sí, parece la cabecita de Mickey. Sí. Así es. Bien bonito. Esta tiene bastante, ¿no? Ajá, sí. Hay algunos. Cuatro. Esta es de aquí. Esta de aquí también son las que... Ah, esa le dicen lágrima de niño. Ah, bien. Sí. Y esta también se mantiene con bastante agua o poquita. Ah, sí. El sustrato siempre húmedo. No tiene que estar muy mojado porque se pudre. Esa de aquí, ¿cómo? Ah, esa es la... La Pascua, le dicen. Hay una que dice que es de... Este... De Moisés. La cuna de Moisés. La cuna de Moisés. Ah, yo tengo pelo... Pero la variegada. Tengo la cuna de Moisés, pero variegada. Esta de aquí. Está pequeñita, miren. ¿Cuál? Esta, esta. Pero ahí la de hoja bien verdecita. Yo tengo la variegada. ¿Y esta es como la cinta, no? Esta es la palmita. Es una palma. Ah, parece como de la cinta. Ah, sí, no, pero... Es palmita como las que tengo allá. Ay, Dios. Vamos por allá a pegar un recorrido. De ahí para despedirnos de las amigas. La palmita es como esta. Como estas. La chiquita que está ahí. Sí, así es. Ah, se hacen grandes, ¿verdad? Claro, se hacen grandes. ¿Y esta de aquí? Esa es begonia blanca. Ah, también. Sí, begonia blanca y begonia rosada. Esta también es de la misma, ¿verdad? Sí, es de la misma, sí. ¿Y esta de aquí es? Parece flores, ¿ah? Sí, parece una florcita, pero son puras hojitas nomás. Ajá. Sí. Vamos. ¿Y esta de aquí? No le sé el nombre a esa planta. Pero ella permanece siempre florecida. Esta ya sabemos que es un ají. Un ají para comer en las comidas rico. Ay, qué rico. Ajá. Vamos por acá. Acá ya se van por acá. Esa es igual es palmita. Ajá, sí. Como está pequeñita, está ahí todavía. Así es, mi jardinera. Nos vamos a despedir. Nos vamos a despedir. A despedir a la amiga suscriptora. La amiga Mariela, que se vino a dar un recorrido por mi jardín y a llevarse unas plantitas para ella sembrar en su casita. Así que, amiga, despídase de las amigas. Muchas gracias. Todo muy lindo. Las plantas son tan hermosas. Qué place estar en este momento y llevarse para hacer algo muy bonito con ellas, para plantarlas y que florezcan así muy lindas y muy hermosas. Gracias, amiga, por venir a visitar mi jardín. Nos vemos en un próximo video. ¡Gracias!